El séptimo punto del orden del día, proposición número 2018 barra 0944974, presentada por el Grupo Municipal Popular, dirigida a fomentar la concienciación para conseguir una ciudad más limpia. Partido Popular, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Como comprobamos en gran parte de los plenos y en el día a día, la limpieza es uno de los problemas que más nos preocupa en Madrid y en nuestro distrito en concreto. Son múltiples los modelos, formas de gestión e implicación con los que se puede afrontar su resolución y común a todos ellos es la existencia de dos autores, el Gobierno Municipal y los ciudadanos. En cuanto al primero, desde el Partido Popular hemos exigido continuamente al Gobierno Municipal de la señora Carmena esfuerzo y trabajo para que Madrid abandone la imagen ganada a pulso en estos últimos años de ciudad más sucia. En referencia al segundo, con esta proposición, también solicitamos la máxima implicación de cara a concienciar a todos, a cada una de las personas que vivimos y disfrutamos de nuestra ciudad, de la importancia de nuestra labor para conseguir un Madrid limpio. No como en algunas ocasiones la señora Carmena ha manifestado, trasladando la idea de que Madrid está sucio por culpa, absolutamente, de la falta de urbanidad de sus ciudadanos, sino recordando el papel tan importante que tenemos a la hora de que nuestras calles, plazas, jardines se puedan mantener en un buen estado de limpieza. En virtud de los puestos anteriormente, solicitamos que la Junta Municipal de Tetuán, o en su caso, inste al órgano competente para que, además de campañas que puntualmente se lleven a cabo, realice y fomente jornadas y talleres con carácter de continuidad, dirigidos especialmente a los niños para que desde pequeños conozcan cómo pueden colaborar para conseguir una ciudad limpia. Y dado que el ejemplo de los padres, abuelos y adultos más cercanos son su modelo más importante a seguir, que en lo posible se desarrollen con la participación conjunta de niños y adultos. Gracias. Muchas gracias. Partido Popular. Gracias, señora concejala. Efectivamente, estamos plenamente convencidos de que para mantener limpio a Madrid, una ciudad tan grande, se necesita la responsabilidad del ayuntamiento y de los ciudadanos. Pero si comparamos Madrid con… No salimos al extranjero. En España, con otras ciudades, Bilbao, Barcelona… Son ciudades que el problema de la limpieza no es ni siquiera de los más graves. Y, en cambio, Madrid, con muchos más medios, tenemos la limpieza como problema principal. Y esto, claro, nos lleva a saber el motivo por qué Madrid está tan sucia. ¿Puede ser que los visitantes pierdan las buenas costumbres de su ciudad cuando vienen a Madrid? No creo. ¿Que los madrileños somos especialmente sucios? No es así, aunque insisto, la señora Carmena no hace más que decirlo. Entonces, si nos hemos planteado que los adultos somos el ejemplo para los niños, el ayuntamiento, en este caso el ayuntamiento de Madrid, es el ejemplo para los ciudadanos. Y la verdad es que resulta bastante curioso que siendo la suciedad lo que un factor, el más importante, encumbra a Podemos al ayuntamiento de Madrid, se haya convertido en su mayor fracaso y su mayor mentira. Porque el ayuntamiento de Madrid es el ejemplo de suciedad para los madrileños. Y ya no son solo las basuras, es la inseguridad, es el desorden, es el no poder circular ni transitar. Es el montón de obras que no se han hecho o el montón de obras que se eternizan sin sentido. Y esa es la sensación, ese es el ejemplo que vivimos los madrileños día a día, que viven los turistas, que les van a hacer decidir si vuelven o no, la que dejan a sus conciudadanos cuando vuelven de ver Madrid. Y ese es el freno al desarrollo económico y al desarrollo del comercio en Madrid. Y es la mayor manifestación de falta de respeto que tiene el ayuntamiento de Madrid hacia Madrid y hacia sus ciudadanos. Y la realidad es que con ustedes lo único que ha ganado Madrid es el título de ciudad más sucia. Y los ciudadanos tienen también la responsabilidad de exigir a sus autoridades, en este caso municipales, unas políticas correctas. Y ya en este punto, señora Galcerán, yo, ya que estamos todos tan alegres y también con las proposiciones, pues le voy a dar una alegría. No voy a ser yo la que le pida que dimita como en la mayoría de los plenos anteriores, porque van a ser los ciudadanos. 40% de ciudadanos que dicen que la limpieza es un tema que está muchísimo peor en esta legislatura. Un montón de vecinos que a diario se manifiestan en las juntas municipales porque el concejal presidente les ningunía y no les hace ningún caso. Véase su caso, señora Galcerán, o vea también el de Rovni Arce, su camarada. Entonces, lo que sí le voy a decir es que en las próximas elecciones serán los vecinos, en las urnas, los que van a quitar a usted de ese puesto que ahora mismo está y a Podemos del ayuntamiento. Y en ese momento Madrid volverá a ser una ciudad limpia. Muchas gracias.